Vamos a verla un poquito hacia abajo Esta lejos Esta feo, eh? Esta no sería fuerte, eh? Se trata todo de compromida Me lo callo, a mí La carretera de Peña Nieto No, yo no me acuerdo que año fue esto Que lo hicieron, pero Igual, nomás dos centímetros, tres centímetros le pones Esta registrada que ya son, ya tienen chamofote Aquí está, más o menos Por favor Pero del otro lado Aquí ya comenzó otra vez el martirio Ok, voy a hacer cosas Y así está todo hasta allá Así está No sé si era en el lado de allá para acá, pero El lado de Oaxaca siempre está feo Igual de Cacahuate a Buenavista Ya pasando para Guerrero ya estaba más bueno Ya aquí vamos a ver si está todo Hasta donde sale la carretera que viene es de Peña Lo de Soto todavía es de Oaxaca, no? Sí Lo de Soto todavía es de Oaxaca, no? Lo de Soto todavía es de Oaxaca, no? Sí, no? Sí Sí, es de Oaxaca Sí, pues Sí Entonces todo el martirio Siente que salga la carretera, eh? Para Inipilapa ya es de Guerrero Sí, es de Oaxaca No, aquí ya no hay nada 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 Ya se mete No, aquí por razón un taxi no va a querer caminar un poco No! Para eso decían que querían dar la vuelta por el retín Por el retín Y nos... Y yo no le... Dicimos le andando que por aquí Y por aquí No sé... No sé... No sé... No sé... Rebúscale por donde... Mira, tiene que rebuscarle por donde... Sí Por donde si todo está bueno Es que subimos, nos traemos... Ajá Es como si fuera como una... Que estuviera abandonada la carretera sin gente Y ahora regresar aún y ya era... No sé, es tan feo, eh? Es tan feo, eh? Es tan feo, es tan feo Es para regresarse otra vez Está horrible Este dios deberían traer al presidiente. Que les... El coche No, qué papá Trajeran una meta de 3 tan malajas, una muelle, así que no... ¿Es el rebote? Horrible, está horrible No va por parte Como que se ve lleno Aquí nos estará tapado porque no hemos quemado ningún gato Ajá No, aquí nos está tapado ¿Por qué el jeepis mató que? Que sí ¿No puede? Sí, pero se marca que aquí está Aquí está más o menos Aquí sí, pero ¿Dónde vamos? Nos van a perder Como a marcelito ¿Cómo se llama ese niño? Que me va a llevarme a perder el bosque Jajajaja Mira, Lupita y el marico nos van a ir a pegar Jajajaja Todas son los brazos Jajajaja Jajajaja Me he asustado Jajajajaja 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 Aquí se ve más decente, pero Por parte, por parte Nada más Aquí ya se ve más La verdad que es terrible que queda el carro ¿Qué? ¿Qué? ¿Tupamos un carro acá? Está horrible aquí ¿No? ¿No lo va a tocar? No No Pura gente caminando Gente caminando Puede decir, ¿Qué carro va a entrar aquí? ¿Un carro viejito? Porque tapamos allá Sí, uno tapamos allá Mmm Mmm Pura gente Jajajajaja ¡Esto estaba para ahora mismo! No, aquí ya no hay carretera El taller Lamarca que está en carretera Hay carretera Jajajaja Ahí están las cunetas, pero Pero ya no hay carretera Era el de Peña Nieto Con de Calderón, creo. Bien feo. Ya hay mucha misticata para el queso. No, no, nadie te va a dar la vuelta. Sí. No tiene nada. Tierra. En la vista. Así estaba. Y ya pasando con la vista a Tito Raya con Guerrero. De Guerrero estaba bien. Antes de Huistepec. Está feo esto. Está feo, más feo. Yo una vez he ido por aquí, pero... No estaba tan feo como ahora. Aquí está con todo, bro. Es como una carretera fantasma. Que me pasa el carro. Así está, eh. Es como una carretera fantasma. Es como una carretera fantasma. Que no pasa carro. Ni un carro en un topado. Ya me van a dar vuelta. Pues como ya saben, como saben. No, no, no. No, no, no. Aquí es como una carretera. Con presa. No. 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 Nunca he venido esto para acá. ¿Tú ya? Y todo esto es nuevo. Estas bellas carreteras no las he visto. Se casó Franco. ¿Qué? ¿Cuál? Ah, mi compadre. Vinieron acá. ¿Va a traer este? ¿Bambú? ¿Bambú? Ahí sí. Esa boda fe. Con bambú. Está feo, sí. No es por parte, como que está bueno. Hay reglas de prensa. No. ¿No va a salir más caro? Es más caro. Me voy a recoger los pedazos de... No es por parte. No es por parte. Las piezas... Ya todos me ayudaron. Es rata perra. Sí. Ya vienen a traer agua al río. A bañarse. Es rotopular. No sé. Es rotopular. Es rotopular, me acuerdo de ti. Es rotopular. Es rotopular. Aquí parece que se tiene chapote. Es que ya no tiene nada. Allá hay unos pedacitos de... Estas ya le quedan aquí. Ahí le quedan unos cuantos ahí todavía. No recuerdo. Una carretera fantasma. Ahí viene, a ver. Aquí es pura terracería. Es bonita porra. Ahí está. Y está marcando que está hecho ya. Ah, sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, sí pasan los carros. Ya, qué bueno. Como aquí o como que... Aunque no se haga callejón, está bien. No se quejan. A ver si se quejan con quién. Un operador. No, no. Necesitas arreglarlo así. Sí. Miren, pueden ponerse de acuerdo todos los pueblos. Si están peleando con los partidos, no se ponen de acuerdo. No se hace nada. Si están peleando algo. Aquí como que ya rebanó la máquina. Sí, aquí rebanó la máquina ya. Sí, ¿verdad? Sí, ya viene a rebanar un poco. Sí. Sí, ya viene. Fíjate parece que tenía. No están bien. Sí, no aguantan esas carreteras. Pero no aguantan esas carreteras. ¿Aquí es pueblo? Ah, aquí es naranjo. ¿Naranjo cuba? Así se ve. ¿O cómo? ¿Así de esas no? Takubaya claro, le quitaron ahí. ¿Naranjo de Takubaya claro? ¿Naranjo cuba? Cuba. Cuá. ¡Uh, cómo! Así se ve, no. ¡Tacubaya claro! Allá dice, velocidad máxima de 15 kilómetros. Llegamos al naranja. De no ser así se hace. No sé si se sanciona. Se hace. ¿Quién va a correr? Ahí viene un solo. Ahí viene un carrito. Aquí hay el naranja. Sí, el naranja primero. Aquí se llama el naranja. Es un pueblo mestizo. Porque aquí no hay moreno. Allá andan viejitas. ¿Qué haces? No se ve por allá. Aquí sigue el tepetot. Digo, la cara. La cara. Digo, la cara. Pagmentada. Ahí tiene el pedacito. Buenas tardes. Está horrible. Sí, ¿no? El jeepis ya debería de contar eso. Sí, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo se confunde? Le preguntan si quieres ir por la tercera. Ahí está la agencia del naranja, miren. Mardy de Tacubaya, Jamel de Pe. Este es el municipio de Tacubaya. Pues hay gente acá. ¿Cómo pasan por esa calentera? Como es que aquí, pues ahí me van viendo. Ahí también va. Yo creo que... Sí. Sí, yo creo que esta es la más pacuaje, ¿no? Tal vez. No. Porque el cacahuate también, pero poco. Es que está largo. Es que está muy grande. Es que está muy grande. Sí, ¿verdad? Más que tiene que llegar a tener un pedacito. Desde el pedacito. Ah, sí. Aquí el tope ya no existe. Aquí el pueblo le puso, yo creo, porque... Sí. Le puso este pavimentito. Ahí va la caja del pavimentito, del chapopote. Del falto, ahí se ve, ¿no? Ahí va la cascarita. Ah, está horrible esta caldera. No lo va a mantener bien. Al haber salido, hubiéramos traído caballos. Sí, hombre. Está muy feo. Sí, hombre. Ay, oye. Feliz viaje. Está ahí, dice ahí, en el entrado. No. El pasto, que se le echaron. Ojalá y para allá estuvo mejor. Feliz viaje. Los gansos. Los gansos. Es que va a estar igual, va a estar bien. Fuera la terracería, se ve. Está buena la carretera. Aquí se llama Lodo. Aquí patina, si no se pone bien cuando está lloviendo. Está muy buena esta carretera. De lujo. Buenísimo. Me duele todo. Mi emoción no venía bien. Te duele todo el corazón o cómo? Ja, ja, ja. Ah, mira ahí viene un carro. No va a ganar. Ya está. Ya está. Ya están preguntando cómo está la carretera. Ya me regresamos. Ja, ja, ja. Nos regresamos. ¿Se va a dar la vuelta que pasa? Sí. Nah. Están pagos. Esto está feo ahí. No. 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 Está amistado. Qué bueno. Para ellos. Ni se quejan. Como que pasen. No hay problema. Allá. Y aquí como. Agarren la costilla. No sé nada. Allá hay. A ver cómo llegamos. Con un masaje. Vamos a necesitar. Mayugada va a llegar. A ver cómo está toda la carretera. Está más buena la calle de la casa. Esto sí que es una carretera fantasma. Pero en el GPS aparece. La chiquuca. Aparece que así está. Sí me parece que está la carretera. Carretera buenísima. Buenísima por cierto. La primera calidad. Para si está registrada en el sistema. Pues sí. Mira. La chiquita. La chiquichita. Comiendo el sistema. Ah. Pero aquí ya se ve que ya le regalaron nada. Esto ya es este. Aquí nada más. Dos tramos. Digo. Dos metros. Ya está traído. Puro. Puro. Primero en puro por muerto. Sí. Aquí ya se ve que ya va a tener unos cuatro metros. Dos más. Aquí tiene unos cinco metros. Allá. Aquí viene otra vez. Así vamos a ir a mañana. O sea que vamos a ver la puesta del sol. En el mar. Sí, sí, sí. Así como va a estar. A ver este paso que vamos. Así como está la carretera. Cuesta. Ni que no. Está dolorido. Vamos a andalecer hoy. Vamos a dar música. Otra más. Otra más. Sí. Habla de noche y no. Sí.